¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Se quito! ¿Lo ven? ¡Oh, but! ¡Dijo que es mejor al lado del baño! Entonces no lo cubres así pues! ¿Por qué? ¡Almo le saldrá del baño! ¡Otro no le cubres por allá! ¡Ay, but! es muy fuerte la gente está moviendo los restos y la vez como lo está moviendo es normal es muy fuerte es muy fuerte no es muy fuerte 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 Camila cani Baby Rusty Rusty I love you si volvió a oír volvió a oír si volví a oír volví a oír fue fuerte 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 Dijo que yo estaba listo y yo lo creo. Fue bien calmado, estaba listo. ¿Cómo me dio tanta vida? Era. Y él estaba dormido, pero sus ojos se cerró. Quieres descansar. Está bien, muy bien. Sí, sí. Hey, buddy. De tan fuerte que es. Hey, buddy. Está con mi mano, ya no se lo puede. No, ya no. Está bien. Dime que el amor va a esperar un poco que vaya a suerte. No es natural, yo creo que no pasa para ti. No, ya no. No, ya no. No, ya no. he's resting take care he's my best friend ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!